¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En esta ocasión lo he dicho bien, ¿eh? Me apetecía decirlo bien hoy. Hoy os traigo el challenge de ganando solo con armas azules, que parece que os está molando mucho esta serie de ganando solo con distintos colores de armas. También parece que os ha molado la idea que os propuse de ganar solo con cosas en general de colores, por ejemplo, ganando solo con cosas grises, etcétera, etcétera. Así que en el momento que acabe esta miniserie os traeré la siguiente, ¿vale? No todos los capítulos seguidos, como he hecho ayer y hoy, porque se podría hacer un poquito repetitivo y no quiero. Muchísimas gracias también a todos los que os estáis suscribiendo y los que estáis apoyando los vídeos ahí a muerte. Pues la verdad que sois vosotros los que me motiváis a currármelo todos los días para poder traer challenge prácticamente a diario. Bueno, prácticamente a diario no, a diario estoy trayendo challenge desde hace una semanita, una semanita y pico. Ya creo que he hecho un total de treinta y pico, cuarenta challenge, ¿sabes? Una auténtica locura. Así que eso, muchas gracias a todos. Y para los nuevos que no me conozcáis, pues si os gusta mi contenido y os entretiene, pues suscribiros, que es completamente gratuito. Y activad la campanita, que eso no lo he dicho en mi vida, ¿eh? En mi vida he dicho que activéis la campanita. Activadla, ¿no? Eso lo suele decir los youtubers, ¿no? I don't know. También me podéis apoyar usando el código lolito en Apoyo a un Creador en la tienda de Fortnite y de esa manera me ayudáis un montón. Muchas gracias a los que lo hagáis. Que os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Let's go, bitches. Bienvenidos a un nuevo challenge. En esta ocasión vamos a hacer el intentando ganar con armas azules. Bueno, intentando, no. Vamos a ganar con armas azules. Parece que nos está molando mucho esta serie de colores, con armas, de armas de colores. Y eso, en el momento que acabe esta miniserie, empezaremos con la general, ¿vale? No sé si lo voy a traer todo seguido, no creo, para que no se haga tan repetitivo. Pero eso, para la gente que no haya visto los vídeos anteriores, os lo explico muy rápidamente. Por ejemplo, si hago un solo ganando con cosas grises, solamente puedo utilizar las vendas. ¿Vale? Porque eso, no puedo utilizar nada azul. Ahí hay una máquina azul, ¿eh? Así que no voy a poder. Vale, aquí tenemos un AK azul. Voy a salir a ver si puedo matar a este. Perfecto. Y eso. Solamente podría utilizar cosas del color, ¿vale? En esta ocasión, en esta miniserie primera que estoy haciendo, es solamente armas. O sea que puedo utilizar curas de otros colores, como por ejemplo esto. Bueno, esto es azul, así que lo podría utilizar de todas formas. Pero me entendéis, ¿no? Al principio solamente con armas. Y ya en la siguiente serie que haga, que parece que os ha gustado bastante la idea, pues ya va a ser mucho más arco, porque solamente voy a poder utilizar las cosas de ese color. Sin más. Ahí no voy a ver nada. Este tío se ha pillado un AK, igual que el que tengo yo, ¿verdad? Un SMG. Un AK, un AK. Vale, pues solamente tenemos dos AKs azules, ¿eh? No es que tengamos mucha cosa, la verdad. A ver si aquí arriba hay algo. Eh, le he dado un hitmarker, pero se la ha fumado el juego. ¡Me encanta! Pues esto está todo looteado, así que no creo que vaya a encontrar nada más por aquí. Han puesto aquí una lanzadera, ¿eh? Le hemos dado un headshot a ese, ¿eso está bien? ¿O por aquí hay alguien? Aquí abajo hay alguien. No sé exactamente dónde, mira, y allí hay otro, tío. Ah, mira dónde está. ¡Hostia, la que me ha dado, eh! No sabía que llevaba el nipper, tío. No sabía que llevaba el nipper. Hay alguien volando también por algún lado. Y este tío parece que está jugando super sexy, ¿sabes? Tío, se la quiere jugar lo más mínimo, ¿eh? Sé prácticamente está un tiro, pero es que yo también, ¿sabes? Yo también he tirado un tiro, así que ya ve tú. Perfecto, ese muerto. La pena es que no nos ha dado vida, bro. Están peleando allí también. Vale, este que mataron en el aire. Un tiro. Estaba un tiro solo. Vale, a otro más. No, lo hemos perdido de vista, tío. Está literalmente un tiro, pero tenemos muy pocas balas, tío. Cuatro balas para darle un tiro a este. Creo que voy a tener que ir a lootear a ese, ¿eh? Porque ese, a lo menos, tiene algo más azul. Y tiene curas para mí o algo, ¿eh? Casi me entiña el prefire ese, ¿eh? Eso es un prefire. Y no es lo que tú me has hecho. Se nos ha complicado mucho la cosa. Nos queda solamente una bala. Este tiene minis y espero que tenga algún arma más azul, si no... Vale, no tiene absolutamente nada azul. Maravilloso. Además, solamente tiene un mini, tío. Bueno, por lo menos nos ha dado balas. Eso está bien. Pero se nos complica mucho la cosa, ¿eh? Nos va a complicar muchísimo la cosa. Porque todo esto está looteado ya. Así que no creo que vaya a poder lootear absolutamente nada azul. Ni cura, ni nada. Porque se lo habrán farmeado ya todo. Y todavía queda un individuo por aquí, ¿eh? No sé exactamente dónde, pero todavía queda uno. Así que a ver cómo nos lo montamos. Voy a mirar a ver si se han dejado algo sin lootear. Esta casa... Mira, aquí hay un poco sin lootear, de nuevo. Podría haber pillado la bala esa, pero bueno. Mira, un escudo grande. Nice. Voy a revisar la casa. Está por dentro también, ¿eh? Así, de rapidez. Vale, vale. La han looteado, la han looteado. Con lo que este cofre se la han dejado por el camino. Pero esta casa creo que está sin lootear, ¿eh? Hay cofre abajo. Está looteada, pero la han looteado muy rápido y se han largado. Otro AK azul. ¡Venga, vamos! Esto parece el ganando solo con AK. En vez de ganando solo con armas azules. Está aquí el cofre, ¿eh? Vale, dame algo. No me da nada. No me quiere dar nada, gente. Voy a seguir revisando. Aquí hay una pump verde, pero la necesitamos azul. O aunque no sea una pump, tío. Aunque sea una escopeta semiautomática o algo. Vale, pues no sé dónde estará el que queda. Mira, 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 aquí hay cosas azules que no sirven mucho. Esto me sirve mucho. Y esto me voy a llevar también. Y hay alguien. Acaba de recargar alguien aquí. No sé dónde está, ¿eh? Y no me quiero precipitar, pero bueno. Échale una ventita. No sé si está arriba o abajo. Creo que está abajo, ¿no? Creo que sí. Está escondido en la casa, creo, tío. Hemos escuchado como recargaban algo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es escondido, no? Esto me lo quiero llevar, ¿eh? Esto me lo voy a llevar. Y esto también. Estoy seguro, gente, que ustedes habéis escuchado también lo mismo que yo. Alguien recargando. ¿El qué pasa? Este juego últimamente tiene muchos fallos de ese tipo. Y a lo mejor hemos escuchado a alguien recargando. Literalmente no hay nadie que haya recargado. Sino que ha sido un fallo del juego. Igualmente vamos a ir con cuidado. Porque nos podemos encontrar una sorpresita. No hay nadie, tío. Este juego me engaña. No sé qué está aquí. Este juego me ha engañado completamente. Un drop aquí. Voy a pillarme el drop. Lo único que me sirve del drop es... Curas y lanzaderas y esas cosas. Pero armas no. Armas nada más que sale una épica. Una vegetaria que diga. A ver qué nos sale por aquí. Algo que nos sirva. Vale. Bueno. Algo es algo. Algo es algo. No tenemos muchos materiales, ¿eh? Pero bueno. Nos vamos a ir a buscar gente, tío. Porque yo me creía que quedaba todavía alguien aquí. Pero el juego nos ha engañado completamente. Quedan solamente 17 personas ya. Llevamos 3 kills, que no está mal. A ver... ¿En qué termina esto? En una victoria, ¿no, gente? ¿En qué va a terminar? En una victoria épica. Hay que animarse a uno mismo, ¿o sí? Ya no está complicada la cosa. Sé que no estoy yendo hacia la zona segura. Pero es que quiero mirar. A ver si hay alguien por aquí en algún lado. Hay balas. Porque por aquí nos podemos encontrar a alguien, a lo mejor. Si no, pues pillamos el 4 y nos vamos con el 4 hacia la zona segura. Y ya está. Yo creo que por aquí debería de venir alguien. ¿Qué? ¿Qué? Me pica la nariz, tío. Me pica mucho la nariz. Vale, este está sin escudo, ¿eh? Está sin escudo este. Lo cual podemos hacer una locura. En plan, hacer así, hacer así y hacer... Vale, tenemos a hierro. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo malo es que tiene una escopeta buenísima. Y al tener una escopeta buenísima, no creo que vaya a tener una escopeta diferente, ¿no? A ver, nos vamos a llevar esto. Pues... Es una putada, ¿eh? Porque necesitamos una escopeta, tío. A este lo he llegado a lootear, ¿no? Pero creo que lo ha looteado otra gente. Bueno, por lo menos nos ha dado 500 de metal. Eso está muy bien. 500 de metal is good. Eh, me gustaría matar en esta partida a alguien con la granada de impulso, ¿eh? Me molaría mucho. Lo que pasa es que para eso necesito bastantes materiales para hacer lo que suba alto. Así que vamos a pillar un poquito de materiales por aquí. Nos pillamos la lanzadera esa y nos vamos hacia la zona segura. Vamos a escuchar a alguien volando. Dejadme en los comentarios, gente, si habéis escuchado al de la casa ese recargar. A ver si habéis escuchado lo que yo he escuchado. Yo creo que no me lo estoy inventando. A lo mejor me lo he imaginado yo. Por eso estoy pidiendo opinión. Pero yo creo que 100% con firmes he escuchado a alguien ahí recargando. Y lo digo más que nada porque últimamente está ese fallo del juego, tío. No sé por qué, pero se escuchan cosas random por la cara, ¿sabes? Cuando llegas a ciertos sitios, pero bueno. Voy a acercarme aquí, ¿eh? Porque eso está dentro de la zona segura. Y a lo mejor con suerte hay algo que nos sirva, tío. Lo único que nos hace falta realmente es una escopeta. Bueno, una escopeta y más minis. Tengo un campfire, aunque aquí creo que hay otro campfire, creo. Así que si podemos usar el campfire del juego, lo usamos. Ahí hay un cofre que ahora nos lo pillaremos. Y vamos a pillar setitas también, ¿no? Why not? ¡Setitas para mí! ¿Esto está sin lootear? Todo, ¿eh? Está todo, todo esto sin lootear. Que hay bolas y todo. Así que es posible que encontremos aquí lo... Acabo de romper... Dos palets de un picazo. Maravilloso. Vale, una SMG me sirve y mucho. Y encima hemos pillado más minis. Así que de lujo. Vamos a lootear esto así de rapidez y nos vamos. Tengo que usar todavía el campfire y todo para recuperarme. Así que hay que darse prisa. De balas voy bien, así que no me voy a preocupar en lootear más balas. Y por arriba también hay respawn de loot, si no me equivoco. Pero paso de subir, la verdad, porque si no no me va a dar tiempo a nada. Voy a usar este campfire. Nos ponemos a 100 y me voy con la bola para ir más rápido. Y quedan solamente 5, ¿eh? Quedan muy pocas personas ya, tío. Estaría bien también pillar más setitas. Que por aquí hay un montonazo de setes. Y como esto está sin lootear, estarán prácticamente todas. Pero no quiero perder tiempo. Así que vamos a pillarnos. Mira, allá hay un tío. Vale. Allá hay un tío y le voy a rushear a ese tío. A ese tío le quiero rushear. A ese tío le quiero rushear a ese tío. La tengo. Ahora necesito recargar. Vale, perfecto. Tiene otra SMG, lo cual me voy a pillar por esto, en verdad. Pero prefiero llevar dos SMG, porque mira, aquí me he quedado sin balas, ¿sabes? Y me ha complicado un poquito la cosa. Ese snipazo ha ido dirigida a nosotros, ¿está claro? Ha ido dirigida a mi bola. Maravilloso. Maravilloso. A ver, esto fuera. Y esto fuera. Y esto fuera, por favor, que no me den un endipazo de mientras. Vale, se están peleando, gente. Es el momento de matarlos con granadas de impulso. Atentos. Atentos, ¿eh? Pues voy a disparar con otra cosa. Lo voy a intentar matar con granadas de impulso. Se acaba antes de matar ya. Así que hacemos así. Vamos a intentar forzarlo a que suba. A ver si quiere subir. Hay que tener cuidado con el del sniper. Hay un escudo grande, ¿eh? Tenemosww Y sobrecito... ... ... ... ... Madre mía, la has cagado, tío. La has cagado muchísimo. Este tío era bueno, ¿eh? Este tío era bueno, pero la ha cagado muchísimo, tío. Al meterse así de buena primera con el Heavy Kniper, la ha hecho muy bien, para sorprenderme. Pero lo que ha hecho muy mal es no darme el escopetazo, ¿sabes? Ahí ya... Con eso ya completamente la ha cagado. Lo he intentado matar granas de impulso, pero este tío construía bien y era buenecito. Solamente quedan dos, ¿eh? Solamente quedan dos. Es nuestro, gente. Uno está en la construcción esa, me pica la nariz. Creo que está en esa construcción, con el Gniper. ¿Posible? Creo que sí. Vamos a usar la lanzadera. Y nos vamos hacia la zona segura. Eh, eh, respétame, hombre. Vale, tenemos muchos materiales. Eso está muy bien. Espérate que no nos pille por la espalda y nos delete. Vamos a subirnos aquí porque es la mejor posición. Son las más alturas que hay ahora mismo. ¿El tío seguirá ahí en su construcción? Creo que sí, porque tiene una bola ahí, ¿eh? Y no creo que haya dejado la bola y se haya ido. Luego que no me he metado un escopazo ahora. Estaría muy bien. Pues nada, sin escopeta, gente. Tenemos dos SMG, por lo menos, pero vaya. Nos quedan cuatro minis todavía. Voy a echar un vistazo. Voy a ir a por este, ¿eh? No sé si sigue por aquí, pues no lo veo. Eh, tenemos escopeta aquí, ¿eh? ¿Hemos conseguido escopetillos? Muy bien, bolito. Muy bien. Muy bien. Quería pillarme la bolita. Y la bolita se va al carajo. ¡Párate, bolita! ¡Ah, sí, hombre, se va a parar! ¡Para mí! ¡Para mí se va a parar! ¡No, un picazo sin querer! ¡Eh, eh, eh! ¡Respétame, tío! Pero, ¿qué problema tienes con lo friendly que yo soy? Vale, a ver dónde está la próxima zona. ¡Eh, aquí hay loot! Vale, pero no hay nada que me interese. ¡Eh, díte, por favor! ¡Gracias! Vale. El tío se ha bajado abajo del todo. ¡Qué maravilloso! ¡No voy a pillar este arbolito! Todavía quedan dos, ¿eh? Este es uno, pero no puedo... No puedo confiar. ¿Qué dice? ¡Mátalo! He fallado ahí mucho. Bueno, he fallado mucho. Solamente he fallado el último tiro, que era lo importante. Fíjate esto. Y está ahí el tío del lanzacohete. Es el último que nos queda, ¿eh? Creo que lleva sniper. ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡GG, gente! Otro challenge conseguido. Últimamente estamos a tope con los challenge, ¿eh? La verdad. Últimamente nos sacamos challenge todos los días, ¿eh? Lo cual es maravilloso. ¡GG! ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Ha estado bien, ¿no? No hemos encontrado escopetas hasta la última fase de la partida, lo cual me parece increíble, porque siempre solemos... En las partidas normales siempre solemos encontrar escopetas azules o escopetas, aunque sea una semiautomática o algo. Pero en esta se nos ha puesto difícil, la verdad. Hacerme saber en los comentarios cuál queréis que sea el próximo challenge. Y lo dicho, gente, muchísimas gracias a todos por el apoyo que está recibiendo el canal últimamente, porque estoy flipando. Lo que siempre os digo, espero que os haya gustado. Si así ha sido, no olvidéis de dejarme un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!